Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Señores, en este jueves 21 de octubre, jueves 21 de octubre del año 2021, buenos días a toda la audiencia de Sol, la audiencia de Telefuturo y las personas que siguen nuestros contenidos a través de los canales sociales. Bueno, abarcamos tres temas en el día de hoy. Y el primero, que es un tema de fondo, que tenemos que prestarle bastante atención. Tenemos que prestarle bastante atención. Estamos en los umbrales de una grave crisis por el tema del incremento de los precios internacionales de los combustibles. Entonces, una grave crisis, gravísima crisis mundial, con repercusiones muy importantes en la República Dominicana. Entonces, ese es uno de nuestros temas, el impacto, ¿no?, de esta crisis. También, pues, hablamos de las propuestas, las propuestas que se han hecho ahora en esta cumbre celebrada en Panamá, en lo que se ha denominado Alianza para el Desarrollo en Democracia. Y la suerte del pollo Carvajal, que ahora está hermanada con la de Alex Zapp, y lo que eso representa. Pero, en principio, vamos a hablar de esta grave crisis mundial que puede tener repercusiones muy importantes en la agudización de la pobreza, en una cantidad indeterminada en la pobreza, si tanto Europa como Estados Unidos tuvieran un invierno intenso fuerte, pues, no se sabe lo que pase. Solamente, solamente en Estados Unidos de América, en los Estados Unidos de América, la elevación del precio de la califación es sobre un 400%. Sobre un 400%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los problemas nunca vienen solos. Los problemas nunca vienen solos. Recibimos en el año 2020 la pandemia de COVID-19. Sabíamos que el cierre que produjo en lo inmediato esa pandemia, mientras aparecían las armas para combatirla, la única opción que tuvieron los gobiernos en el mundo fue la de trancar a las personas para evitar la expansión del contagio y el colapso de los sistemas sanitarios. Pero se sabía que eso arrastraría consigo una grave crisis económica mundial. Y así ha sido, una ralentización de la economía. Pero ahora estamos viviendo efectos de esa ralentización que no solo tienen que ver en lo inmediato con inflación, con escasez inmediata, sino que tienen una repercusión en toda la estructura productiva, en toda la llamada cadena de suministro. Hoy me quiero concentrar básicamente en lo que está ocurriendo con el petróleo. En lo que está ocurriendo con el petróleo. La cotización del petróleo Brent, la última nota que vi, está en 83 con 87 dólares el barril. Ese es nuestro precio de referencia. Bueno, en 83 con 87 está el U.S. Tessas. El U.S. Tessas está en 83 con 87. El Brent, que es nuestra referencia, está en 85 dólares. Y el que se está usando en Estados Unidos, que procede de la fracturación hidráulica, del llamado Frankie, ese petróleo está en 83 dólares. Estamos hablando de que esos precios no se elevaban a ese nivel desde hace más de ocho años. Estamos viviendo la mayor elevación en los precios internacionales del petróleo que se hayan vivido en los últimos ocho años. Cuando tuvimos los primeros efectos de la pandemia de COVID-19, que plantearon un recogimiento, una disminución de la actividad económica, pues eso se reflejó en una baja de los precios del petróleo. Y llegamos a ver el barril del petróleo en 2020 en 40 dólares. Un 20% más que como estaba antes, menos que como estaba antes de la pandemia. Eso tuvo unos efectos en la producción de petróleo, porque la baja en la de los precios, la baja por el lado de los precios, entonces provocó una disminución en la oferta. Los productores de petróleo con precios bajos dijeron vamos a reducir la oferta de petróleo. Eso lo hizo la OPEC y otros países que no son de la OPEC, como Rusia. Fueron a una reducción por el asunto de los precios bajos del petróleo. En la medida en que vino el proceso de vacunación, en el que en el mundo ahora se combate el COVID con otra estrategia de estimular a las personas a vacunarse, pero manteniendo la actividad económica, entonces estamos en una coyuntura de recuperación económica. pero esa recuperación económica ha coincidido con una baja en la oferta petrolera. Entonces, el problema parece sencillo de resolver. Parece sencillo porque hay precios altos de petróleo y entonces ahora la oportunidad es para que tanto productores, los productores de petróleo tradicional como los productores de este petróleo estadounidense, pues aprovechen la oportunidad que eso es lo que ha hecho la fracturación hidráulica en los Estados Unidos, aprovecha que cuando hay precios altos de petróleo, ellos incrementan su participación. Resulta que ahora no lo han hecho. Ahora no lo han hecho. ¿Por qué? Porque hay otros factores ahí que inciden en eso. está el factor medioambiental. Ya Estados Unidos y Europa tenían encaminada y Asia también, porque China es bastante que también influyó en el tema. Hasta hace poco cuando Xi Jinping vio que había una cantidad de provincias que no estaban cumpliendo con la propuesta con las metas de reducción de gases de efecto invernadero, las metió en cintura obligándola a cumplir con esas metas. Entonces, pudiera haber un incremento provisional en la producción de petróleo. De hecho, se ha elevado un poco la producción de petróleo, pero no alcanza a satisfacer la demanda, porque los combustibles fósiles como tienen ya su futuro marcado, como tienen fecha de caducidad de convertirse en activos inútiles, en activos obsoletos, en estos momentos no hay mucho financiamiento para la inversión en el desarrollo de combustibles fósiles, porque eso no tiene futuro, no tiene futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta crisis, esta crisis en la producción de combustibles fósiles llega en un momento en que no hemos podido dar el paso hacia la transición de las energías renovables en el mundo. Es decir, tenemos un problema serio con la producción de combustibles fósiles, pero todavía no estamos preparados para dar el salto para la sustitución de esos combustibles fósiles con con energía con energía limpia y no hay decisiones muy claras en ese en ese sentido. Pudieran haber salida, el mundo no se va a autosuicidar, pero no las hay inmediatas. No las hay inmediatas. Lo que quiere decir que el gobierno dominicano así como preparó desde que llegó la pandemia el gobierno de Danilo Medina lo continuó el gobierno de Luis Abinader una estructura para manejar la crisis del COVID-19 así mismo el presidente está en la obligación de adelantarse a esta agudización en la crisis de los combustibles para producir medidas porque cuando estamos hablando de el impacto que tiene el petróleo eso no quiere decir solamente que se refleja en la tarifa energética eso no quiere decir solamente que ir a echar un galón de gasolina o de gasoil puede salir más caro o de gas licuado de petróleo no eso quiere decir que el pan es más caro eso quiere decir que todos los petroquímicos porque en definitiva el plástico y todas estas cosas al igual al igual que el tema de la fertilización además de todo el tema del transporte de todo el tema de la cadena de frío todo eso se refleja en lo que la gente come a diario en el plato es decir no es que bueno los combustibles están más caros y como están más caros yo voy a andar menos yo voy a economizar combustible es decir vamos a tener que economizar combustible pero eso no lo resuelve todo porque los otros efectos de esa situación con los precios internacionales de los combustibles nadie los evita nadie nadie evita que esto que esto ocurra y la situación es sumamente es sumamente crítica en Brasil por ejemplo en Brasil las calles oscuras ¿por qué? porque no es solo un encarecimiento del petróleo es que esto le ha sorprendido con la sequía más grande que hayan tenido en muchísimo tiempo en muchísimo tiempo entonces los en los Estados Unidos con el COVID hubo auxilio económico tanto en el gobierno del presidente Trump como en el gobierno del presidente Biden nosotros lo sabemos porque esos auxilios económicos en Estados Unidos se han reflejado en un incremento de las remesas a la República Dominicana pero eso también habla de una particularidad es que el pobre no guarda Pampa Mayo hay Pampa Mayo la ayuda la gente le llega su ayuda inmediatamente busca que hacer con ella busca que hacer con ella entonces la mayoría de las familias para vivir este fin de año van a requerir de planes de ayudas para enfrentar el tema de los precios internacionales de los combustibles Estados Unidos tiene una opción porque Estados Unidos puede poner más más extractores hidráulicos para incrementar su producción pero ese tema por el impacto ambiental también tiene serias dificultades entonces lo que quiero advertir lo que quiero advertir es que tenemos serios problemas con los precios del gas licuado de petróleo tenemos serios problemas con los precios del gasoil con los precios de la gasolina en la república dominicana hasta ahora el gobierno ha asumido parte de esos costos pero eso llega a un nivel en que no pudiera soportarlo la situación es tal en estos momentos que incluso la agenda de la reforma fiscal la agenda de la reforma fiscal se hace inútil se hace inútil ¿por qué? porque el gobierno lo que tiene que ocuparse es de el tema del impacto del petróleo y petróleo son sus derivados y repito sus derivados no son solo aquellos que son subproductos del petróleo no son aquellas cosas que se extraen del petróleo sino todo lo que el petróleo representa en la cadena de producción que va al arroz también que van a la bichuela que en definitivamente también requieren requieren de una energía que se genera con combustibles fósiles y de una transportación que se hace con combustibles fósiles y de una conservación que se hace con combustibles fósiles entonces ese panorama es crítico sumamente crítico y amerita que los tratemos como tal probablemente probablemente si requerimos de una convocatoria para abordar y prever una crisis ese es un tema que no podemos evadirlo porque va a tener unos efectos catastróficos si de por sí con los precios del petróleo que no tenían este nivel ya el gobierno no soportaba los subsidios ya no lo soportaba ya estaba en la obligación de irle buscando opción imagínese cuando ahora la situación que tenemos planteada empeora todo eso cuál será el panorama que tendremos por delante Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva Sol 106.5 Gracias.